Las manos de mi madre Parecen pájaros en el aire Historias de cocina Entre sus alas heridas de hambre Las manos de mi madre Saben que ocurre por las mañanas Cuando amasan la vida Horno de barro, pan de esperanza Las manos de mi madre Llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta Cuando ellas vuelan junto a los pájaros Junto a los pájaros que aman la vida Y la construyen con el trabajo Arde la len y harina y barro Lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Oh, 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 oh Oh, oh, oh Las manos de mi madre Me representan un cielo abierto Y un recuerdo añorado Trapos calientes en los inviernos Ellas se brindan cálidas Dobles, sinceras, limpias de todo Oh, 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 oh Como se dan las manos Del que las mueve Gracias al odio Las manos de mi madre Llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta Cuando ellas vuelan junto a los pájaros Junto a los pájaros que aman la vida Y la construyen con el trabajo Arde la len y harina y barro Lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Lo cotidiano se vuelve mágico Amén.